Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección GoPro y en esta oportunidad haremos el unboxing de este Selfie Sticks que es de marca SP Gadgets que principalmente es un palo de selfie para poner a la cámara GoPro y que también le sirve para poner directamente el control remoto Wi-Fi o sea es como un palo de selfie todo en uno, all in one así que vamos a proceder ahora el unboxing de este Selfie Sticks marca SP Gadgets vamos a ver de inmediato esta envase que está aquí y lo primero que encontramos es este palo de selfie pero aquí en la caja hay más aquí viene con un folleto, un papel que viene con todos los accesorios de la SP Gadgets aparte del palo del Selfie Sticks también viene incluida este manual de instrucciones para saber cómo se tiene que utilizar el Selfie Sticks bueno vamos a lo importante que es este, el palo de selfie, el Selfie Sticks de la GoPro que es de marca SP Gadgets lo primero que encontramos es este palo y este que supuestamente son las monturas para poner al control remoto Wi-Fi a la orilla podemos encontrar este tornillo universal para ajustar a la GoPro esta montura que no sé supuestamente para qué servirá esto bueno, es algo desconocido y aquí tenemos principalmente esta correa para poder enganchar directamente a la parte de abajo para así evitar tu pérdida debajo del agua o cualquier tipo de deportes extremos vamos a sacar de inmediato este palo más esto y el tornillo bien amigos, aquí tenemos principalmente este palo de selfie el Selfie Sticks de la GoPro aquí arriba podemos ver la montura para la cámara GoPro vamos a poner por ejemplo a la Hero 4 edición Black justo aquí y ya está aquí tenemos puesta la GoPro y aquí supuestamente es como simula el control remoto Wi-Fi porque aquí tiene una cabina una pequeña entrada para supuestamente para poner el control remoto Wi-Fi vamos a sacar de inmediato de esta caja acrílica de acá chau, control falso y vamos a poner el control remoto Wi-Fi el Smart Remote de GoPro y así supuestamente se verá el palo de selfie junto con el control remoto Wi-Fi recordemos que este palo tiene como hasta distancia de aproximadamente 39 centímetros de largo tal como lo pueden ver ahora así de esta forma vamos a chicarlo ahora y ya está bien amigos, aquí está entonces el unboxing del Selfie Sticks marca SP Gadgets que principalmente es para la GoPro para sacar tus selfies y lo mejor de todo es que tiene una montura especial para insertar el control remoto Wi-Fi muchas gracias por ver este video de la sección GoPro si te gustó, haz clic me gusta acá abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video chau